¡Dinito que nos espera, señoras y señores! Dos equipos que no quieren cederle nada al contrario. Estamos a tan solo minutos del inicio del partido en Anfield. ¿Cómo están? Bienvenidos a un maravilloso día en Anfield. Soy Fernando Palomo desde la cabina con Mario Alberto Kempes. Ya llega toda la acción de la Premier League en Inglaterra. Liverpool contra el Manchester City. La verdad que tenía muchas ganas de ver este partido y me alegro que haya sucedido así. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Gracias! 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 Con una presión durante todo el partido Pero sí te puede ganar el partido muy temprano Si te surta efecto ¿Cómo cambió la historia del Manchester City con la llegada del Efecto, no? Y la historia de algunos clubes se cuenta por dinero Soca desde el medio el Manchester City, arranca el partido ¡Qué fácil lo está superando! Ahí está este equipo, mostrando su propuesta de ataque Y tiene espacio para hacerlo Pasa momentáneamente el peligro, el balón al córner Desde el córner la juega corto para su compañero Jack Grealish ¡Marix! ¡Rubén Díaz! ¡Y ahí la agarró! ¡Qué golazo! ¡Golazo! ¡Qué manera de extenderse en el aire Para prender una pelota memorable! Uno de los mejores goles que verán en la campaña Bueno, y repetimos otra vez el centro que es perfecto Te digo una cosa Otro resultado sorprendería a esa distancia tan cortita que había ¡Golazo! 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 Entretenido hasta ahora. 1 a 0 estamos. Árvaro, lo anticipo. Walker. Ferran Torres. Ahora Ríaz Márez. Recibiendo la pelota de Bruyne. Para donde Alisson. Espectacular lo que hizo el arquero. El banco está contento porque sabe que ese gol era el de la tranquilidad. Córner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán. Más atrás del centro y es bueno. Ahí está el City tocando la pelota. No la prestan, quieren convertir. Walker. Esto termina en saque de Erco y nada más. Ustedes saben que con la tecnología de ahora los goles se pueden ver de nuevo y en cámara lenta. Acá está esta novedad. Thiago. Han perdido la chimbomba. Hay Merrick Laporte. De Bruyne. La tiene Ríaz Márez. Esta puede ser buena. Ferran Torres. Tiene un sentido tocar la pelota. Esperar que el rival se abra, que deje espacios. Esto termina en gol. Esta no la falla. Se acercaron a la línea de gol y estuvo cerca también a Lisson. La bocha la va a meter Marisa al área. Y hasta acá llegamos con esta acción. Walker. Se les está escapando la pelota cuando bien venían armando el juego. Zala. Zala con la pelota al pie. Entrando ya en territorio. Y el enemigo está dominando la bocha. Pumby Firmino. Y ahí lo tiene para que les tire una alfombra roja. Yo cancelo. Jack Grealish. Jack Grealish. Absurda pérdida de pelota. Van Dijk. Balón de triago. Mane. Sigue vivo el ataque para estos jugadores. Oportunidad para centrar. Tiago la tiene. Perdieron el balón. Ahora tendrán que ir a buscarlo. Y el cae Gundoan. Ferran Torres. Gundoan que mete un pase fino entre líneas. Gundoan. Ojo con este viene. Ahí nomás se tuvieron de convertir. Allison que frustra el ataque. Y ahí se viene el tiro de esquina en la caldera. Ha sido Bertil Van Dijk el del rechazo. ¡Gracias! El rechazo ha indicado que va a ser un mínimo de dos minutos de hora. ¿Márez? ¿Será que se viene el gol ahora? De Bruyne la tiene ya. A ver si esto trae peligro. Se ha quedado con esa pelota la defensa. El árbitro que dice que hasta acá llegamos en la primera parte. Uno a cero. Hay un espacio para crecer futbolísticamente hablando desde lo que hemos visto de este jugador en el primer tiempo. No mucho porque ha jugado bastante bien. Ha hecho el gol y el equipo va ganando. ¿Qué más? Saca desde el medio el Manchester City. Arranca el partido. Con el Liverpool abajo en el marcador nos metemos en la segunda parte. Mane. Firmino. Mane. Firmino. Mane. Firmino. Mane. 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 El tío de pelota quieren abrir espacio. Ahí está cerca. Puede ser. Ahí está. Ilkay Kundoan. Rudry. Recibiéndola de nuevo de Brunner. Y ahora es pelota de ellos. Salah. Jordan Henderson. Movi Firmino. Ha interceptado bien este jugador. Aquí viene Mo Benzalá. Salio Mane. Atenta que se puede. Péguenle, Maestro. Péguenle. Goool. Acaba de empatar a Liverpool. Goool. Bueno, la verdad que esto es todo mérito de lo que patean. Fijate donde la patean. Entre el palo y el arquero. Justo en ese espacio que quedaba bien. No sabe a quién dirigirle la palabra Pep. Después del gol ha encajado a mucho equipo. Y la pizarra por ahora 1-1. Turno del Liverpool de jugar al fútbol con las manos. Von Dijk. Thiago. Está buenísimo que el Liverpool mueva la pelota. Que se presten el balón solo entre sí. Pero ¿y si marcamos gol? Muy bueno el centro atrás. Fabinho. Ahí lo tienen. Y luego dicen que el hombre no puede volar. ¿Cómo no van a ganar partidos? Claro que sí. Son tan importantes como el goleador. Ahora se va a producir la sustitución. Número 21, Sam Torres. El corner que llega al área. Llega muy bien a reventarla. Gran pelota atrás Pase para Mané Caño viene el centro al área pero está marcado Los lamentos señores pero este equipo que tenía muchas pretensiones En esta defensa no va a ningún lado Ya entramos en el último cuarto de hora de partido Rodrigo se asoma en la beclara De Bruyne Gol Golazo para ponerse arriba Cuidado que hay tiempo para mucho Bueno Mucho mérito de esto tiene la jugada en conjunto Si bien el tiro fue perfecto El arquero no hizo nada Pero por la jugada tenía que terminar el gol O pronto Klopp reacciona O este equipo que va detrás del marcador no se va a recuperar Así están las cosas señoras y señores Dos a uno Quedan diez minutos por jugar Escucharon diez minutos Jack Grealish Gabriel Jesus Han llegado muy bien a quedarse con la pelota Desde la tribuna viene la animación De la gente del Liverpool Bien pasado este Madona Acá hay peligro Frustraron el pase de Salah Gabriel Jesus Rodrigo Con el balón Gabriel Jesus Hace un rato llevaba la quinta Pero ya la perdí Cuanto han tocado la pelota estos muchachos Vaya manera de acariciarla A medida que se van conociendo Los éxitos van a venir solos Ahí van los dos buscando la pelota Firmino Se terminó Incuestionable derrota del Liverpool Y este mínimo resultado Representa lo que se vio en el partido Muy peleado Muy luchado Y por eso creo que la diferencia mínima Es lo que hay entre el que gano Y el que paga Con la satisfacción del deber cumplido Así se puede ir Kevin De Bruyne a casa Bueno hay que decir que hizo un buen partido Aparte marcó el gol de la victoria Es más que suficiente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!